Las competencias que le da la Constitución de la República a la función legislativa a la Asamblea Nacional solo son dos, solo son dos. La una es hacer leyes, es legislar y la otra es fiscalizar. Nosotros, la Asamblea Nacional, no tiene presupuesto. Entonces a veces nos dicen, tenemos un problema de carreteras. Lo que podemos hacer nosotros es llamar a fiscalizar al ministro del Transporte, por ejemplo, que lo hemos hecho. No saben cuántas veces hemos convocado al ministro del Transporte para que dé atención a las carreteras, pero simple y llanamente no está en nuestro poder. Nosotros los llamamos, los fiscalizamos, les hacemos los llamados de atención, pero queda ahí. ¿Quién tiene el poder de cambiar? Por ejemplo, pongo este ejemplo, ¿no? La realidad de las carreteras del país es el Ejecutivo, es el gobierno de Guillermo. Aquí estamos en otro programa de Santelena, Ecuador TV. Estamos con... Sofía Espín, soy una mujer universitaria, politécnica. He sido asambleísta constituyente por la Revolución Ciudadana. También fui asambleísta, asambleísta destituida, perseguida por el gobierno de Lenín Moreno. Y luego, otra vez he sido electa por el pueblo ecuatoriano, por la ciudad de Guayaquil, por mi provincia del Guayas. Y en este momento soy asambleísta de la Revolución Ciudadana de la bancada UNES. Para las personas que no sepan qué es asambleísta, ¿qué es ser asambleísta y cómo puedes llegar a esta dignidad? Bueno, el Estado ecuatoriano tiene varias funciones. La una es la función ejecutiva, la otra es la función legislativa. Yo soy asambleísta en este momento, como decía, por la Revolución Ciudadana, de la línea del presidente Rafael Correa. Y ser asambleísta es una gran responsabilidad. En particular, en gobiernos como el que en este momento tenemos, que es un gobierno que intenta quitarle derechos a la ciudadanía ecuatoriana. Y eso lo sabe todo el Ecuador. Entonces, nuestra misión en este momento es de resistencia, es de defender al pueblo ecuatoriano, es de no permitir que los derechos conquistados en esa constitución de Montecristi retrocedan, cambien. En este momento, como sabes, estamos abocados a una consulta popular que no tiene ni pie ni cabeza. Es una nueva mentira de este gobierno. Entonces, es una responsabilidad. Hemos presentado proyectos de ley a beneficio de la población ecuatoriana, pero en este momento particular es hora de decirle no a esta consulta popular y hacer resistencia para defender los derechos del pueblo ecuatoriano. El asambleísta, ¿qué se dedica? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su rubro para que las personas sepan legislar y qué más? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Es importante porque muchas veces la ciudadanía nos dice es que ustedes lo tienen que resolver todo y no es así. Las competencias que le da la Constitución de la República a la función legislativa a la Asamblea Nacional solo son dos, solo son dos. La una es hacer leyes, es legislar y la otra es fiscalizar. Nosotros, la Asamblea Nacional, no tiene presupuesto. Entonces, a veces nos dicen, tenemos un problema de carreteras. Lo que podemos hacer nosotros es llamar a fiscalizar al ministro del Transporte, por ejemplo, que lo hemos hecho. No saben cuántas veces hemos convocado al ministro de Transporte para que dé atención a las carreteras, pero simple y llanamente no está en nuestro poder. Nosotros los llamamos, los fiscalizamos, les hacemos los llamados de atención, pero queda ahí. ¿Quién tiene el poder de cambiar? Por ejemplo, pongo este ejemplo, ¿no? La realidad de las carreteras del país es el Ejecutivo, es el gobierno de Guillermo Lazo, que efectivamente no lo ha hecho. Sabemos que si evaluamos el gobierno de Guillermo Lazo, las notas son muy malas porque él no ha ejecutado el presupuesto, ni en salud, ni en educación, ni en transporte, ni turismo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Nosotros solo podemos hacer leyes y fiscalizar. Esas son las competencias que nos da la Constitución de la República. Entonces, el candidato asambleísta que ya se viene en nuevas elecciones, que te diga que te va a solucionar el alcantarillado, es mentira, no le creamos. Pero por supuesto que no. Por ejemplo, en este caso, la competencia del alcantarillado es de los alcaldes del país. Esa es la competencia de ellos. Si ellos no hacen y no toman atención sobre el alcantarillado de su municipio, de su cantón, entonces ellos son los responsables. Nosotros tampoco podemos, por ejemplo, es importante, nosotros tampoco podemos fiscalizar ni a los prefectos ni a los alcaldes del país. ¿Quién fiscaliza a ellos? Son sus consejos cantonales, son los concejales de la ciudad. Entonces, es muy importante que la ciudadanía conozca las competencias, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Porque nos dicen, no, porque ustedes tienen que hacer mucho más. Miren, desde que llegó el presidente Virgilio Saquizela a dirigir la Asamblea Nacional, nosotros hemos hecho 28 leyes, leyes importantes, que efectivamente no salen en los grandes medios de comunicación, porque los grandes medios de comunicación están aliados con el Gobierno Nacional y buscan un chivo expiatorio, en este caso la Asamblea Nacional, para decir que la culpa de todos los problemas del Ecuador es la Asamblea Nacional. Y eso no es cierto. Nosotros, la Asamblea Nacional, esta mayoría que se ha conformado, ha hecho alrededor de 28 leyes. Les pongo algunas, de ejemplo, la Ley de las Juventudes, la ley que protege al comercio autónomo. Recuerden que muchos municipios, en vez de ayudar a ese comerciante autónomo, que es la única salida que le queda a veces a una familia, salir a vender a la calle, y los golpean y les quitan sus productos, esta ley protege, prohíbe. Ellos son los llamados informales. Los informales, exactamente, prohíbe a los informales. Al contrario, le pide a los municipios que sean regularizados y que reciban protección. Muchas veces a una familia lo que le queda es salir a vender. Salir a vender mango, salir a vender galletas, salir a vender la fruta de temporada. Entonces, son leyes que protegen a nuestra gente. Les pongo, por ejemplo, otra ley, la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Recuerden ustedes cómo nos pedía el presidente que aprobemos la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. La aprobamos. Dijo el presidente que con esa ley se solucionaban los problemas de inseguridad. Absolutamente falso. Luego nos dijo que aprobando la ley que aprobamos ahora, el 3 de enero, la Ley de Seguridad Integral, ya con eso se solucionaban los problemas de inseguridad. Falso. Entonces, hemos aprobado las leyes que el presidente ha pedido. A otras también le hemos dicho no. También podemos hablar de eso. Pero las de seguridad las hemos aprobado y nada cambia. ¿Y saben por qué nada cambia? Porque el gobierno no está invirtiendo en seguridad. Lo que está haciendo es tomando el dinero que ingresa por los altos precios petroleros y los dineros que ingresa por tributación, por los impuestos que les cobran a los ciudadanos ecuatorianos y los manda a bancos extranjeros. Eso es grave. Eso es grave. Y quiero vincularlo al tema de la consulta popular. A un presidente que nos ha mentido tanto, no le podemos dar un voto de confianza más. Hay que darle un gran jalón de oreja y en esa consulta popular decirle no. Entonces, eso para contar un poco de las funciones que tenemos cada una de las funciones del Estado. ¿Cuál es el proceso para aprobar una ley? ¿Qué nomás tiene que ir? Bueno, un proyecto de ley puede ser iniciativa del Ejecutivo, pero también puede ser iniciativa ciudadana, también puede ser iniciativa de un asambleísta o de una bancada. Por ejemplo, nosotros hemos presentado proyectos de ley como bancada. Por ejemplo, esta ley que también es importante, que me parece importante que la ciudadanía, los santaelenenses lo conozcan. Por ejemplo, la ley que obliga al Ejecutivo a cumplir el presupuesto incremental en salud y educación. ¿Qué es esto? Resulta que el presidente Correa deja un crecimiento del presupuesto en salud y educación y cuando llega el gobierno de Moreno comienzan a disminuir el presupuesto que el Estado tiene la obligación de invertir en salud y educación. Entonces, ¿qué nos quedó? No nos quedó nada más que aprobar un proyecto de ley. Este lo presentó nuestro compañero Pavel Muñoz con apoyo de la bancada UNES para que sea obligación, para que sea obligación que el gobierno nacional invierta lo que tiene que invertir en salud y educación. En este momento los ecuatorianos saben lo que pasa en la salud. No hay medicinas, los hospitales están cayendo a pedazos, los equipos se están deteriorando, están votando médicos. Entonces, esta ley que no le gustó al gobierno nacional, la tuvimos que aprobar para inclusive obligarle a que gasten el presupuesto que corresponde en la salud del pueblo ecuatoriano. Ningún país sale adelante si su población está enferma, si su población no tiene derecho a la salud. Entonces, por ejemplo, son leyes importantes que se oponen a este gobierno de corte neoliberal que busca quitarle derechos a los ecuatorianos. Y quiere privatizarlo. Y lo quiere privatizar todo. ¿Es bueno privatizar o es malo privatizar? Eso es muy importante, es una pregunta muy importante porque miren, si Lazo gana la consulta popular, él va a decir que tiene la confianza del pueblo para privatizar la salud, para privatizar las carreteras, para privatizar la seguridad social, para vender el Banco del Pacífico. Por eso es muy importante que la ciudadanía conozca que si el señor Lazo dice, gana la consulta popular, el pueblo me quiere, el pueblo me respalda, entonces vendo la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Entonces privatizo la salud. Y la privatización nunca va a ser buena, peor en servicios de salud y educación, porque eso significa que muchísimos ecuatorianos, millones de ecuatorianos no van a poder acceder a derechos humanos. La salud es un derecho humano, la educación es un derecho humano, transitar por tu tierra, por tu pueblo, por tu país, son derechos humanos. Entonces, por eso nuestra constitución es muy fuerte en derechos y contempla que esto, salud, educación, derecho al trabajo, derecho al agua, son derechos, no se los podemos quitar. Entonces, la privatización en particular, en temas de servicio público, nunca estará bien. Nunca estará bien. Si quieren, privaticen, no lo sé, en este momento no se me ocurre, pero esos derechos esenciales, salud, educación, el derecho al internet, por ejemplo, son derechos importantes para el desarrollo de los pueblos, para el desarrollo de la familia, de las personas. Tenemos que protegerlos. Y por eso al señor Lazo hay que darle un gran jalón de orejas y decirle no en esa consulta popular absolutamente innecesaria, en donde se está gastando 18 millones de dólares, mientras en los hospitales no hay medicina. Vamos con otra pregunta. Ya vamos a sus inicios políticos. ¿Cómo fueron sus inicios políticos poniendo una semejanza a los de ahora? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué les ha dejado enseñanzas? Muchas gracias por esta pregunta. Miren, cuando éramos estudiantes universitarios, nosotros decíamos, pensábamos que no había esperanza en el país. Pensábamos que el Ecuador no tenía esperanza y que quizás lo único que nos quedaba era salir del país, irnos a trabajar en el extranjero, ¿verdad? Europa, Estados Unidos, y decíamos aquí no hay esperanza, aquí no te pagan bien, no hay salarios justos, no hay educación, no hay salud. Yo soy estudiante con mucho orgullo, debo decirlo, soy profesional, graduada en la SPOL, y a pesar de eso, y a pesar de ese nivel de educación tan bueno, decíamos aquí no hay trabajo. Aún te quería irse también. Entonces, queríamos irnos, queríamos irnos, pero luego tú te vas dando cuenta, cuando vas reflexionando, de que esa falta de atención, de que esos sueldos paupérrimos que teníamos, que esa quiebra del feriado bancario, no solo es que no depende de tu familia, sino depende de un Estado que no te atiende, que no le da las oportunidades a las familias para poder salir adelante. Entonces, tomamos esa decisión de incursionar en la política y tuvimos un apoyo muy fuerte. Primero, hicimos política interna en la universidad, porque, por ejemplo, ¿qué defendíamos en la universidad? Gratuidad de la educación superior, que nuestros chicos puedan acceder a la educación superior de todas las universidades públicas del país, luego para tener educación y luego para poder trabajar, o sea, educación como un derecho. Luego lo pusimos eso en la Constitución de Montecristi, dicha sea de paso. Entonces, primero hice yo un poco de política en la SPOL y luego, cuando salió la alternativa del presidente Rafael Correa, nos unimos a él. Yo fui asambleísta constituyente por la Revolución Ciudadana y ahí logramos poner muchos derechos. Por ejemplo, pusimos este derecho de la educación superior gratuita, la educación superior hasta sus últimos niveles, hasta la universidad. Pusimos muchísimos derechos, por ejemplo, el derecho humano al agua. Recuerdo también que fueron muchas comunas de Santa Elena y pusimos ahí que las comunas, los indígenas, nuestros hermanos indígenas montuvios, tienen derechos. O sea, conseguimos muchísimas cosas en esa Constitución de Montecristi y para mí fue un orgullo ser asambleísta constituyente, conversar con tantas organizaciones a lo largo y ancho de todo el país. Luego ser asambleísta, luego destituida también, hay que decirlo, perseguida por el gobierno de Moreno, pero que luego el pueblo ecuatoriano también me devolvió esa curul que me quintó injustamente la persecución política. ¿Qué aprendizajes tuvo de ya ser una asambleísta destituida? Porque algo tuvo que aprender. Bueno, son momentos muy duros que no deberían existir en una democracia. Es decir, no te deberían perseguir por tu ideología política. Entonces, son cosas que no deben ocurrir en realidad. Y, por supuesto, aprendes mucho solidaridad. Yo tuve un exilio en Bolivia, tuve un exilio en México. Conoces también otras experiencias, conoces también la realidad de cómo se desarrollan otros países, pero también tienes más elementos para combatir, por ejemplo, este lawfare, esta injusta persecución judicial por la que hemos pasado muchos militantes de la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, uno de nuestros líderes más importantes, el vicepresidente Jorge Glass, a quien jamás le comprobaron nada, pero estuvo cinco años en la cárcel injustamente preso. Entonces, la solidaridad, la lealtad, la unidad, son cosas que se aprenden en esta persecución. Y, en particular, la solidaridad con tus convicciones, con tu pueblo. Porque en cualquier momento puedes decidir traicionar para que no te persigan. Pero, en este caso, nosotros, Jorge Glass, compañeros que todavía están en el exilio, en México, Gabriela, Ricardo Patiño, no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Entonces, yo creo que lealtad, unidad, coherencia, defender, por sobre todo, a nuestra gente, son cosas que se te van quedando, que las vas aprendiendo. Y después de estos problemas que tuvo, ¿cómo así les dio esas ganas de volver a ser asamblista, una nueva campaña? Porque sus amigos, sus familias, le dan, mire, tantos problemas, ¿otra vez quieren meterse? Cuénteme un poco de esa experiencia. Bueno, ahí hay dos, pasan dos cosas. Por un lado, sí, la familia dice, esto ha sido muy doloroso, porque es la realidad, una persecución no es fácil, sales de tu país, pierdes trabajo, los recursos económicos escasean, por supuesto, nosotros no somos de grandes fortunas. Sí, sino somos simple y llanamente personas que vivimos en nuestro trabajo. Pero también hay una militancia que te dice, usted tiene que volver, usted tiene que regresar y a usted le tienen que devolver ese espacio que le quitaron. Entonces, respondiendo a esa militancia que nos ha respaldado, que nos ha querido, es que volvimos a ser asambleístas. Y también puedo decirlo con mucho orgullo, respondiendo también al llamado del presidente Rafael Correa, cuando en mi caso la fiscal retira la injusta acusación que estaba en mi contra y yo puedo regresar una de las primeras llamadas telefónicas que recibo en la Ciudad de México, es del presidente Rafael Correa, y me dice, vuelves, tienes que volver y tienes que volver a ser candidata. Entonces, eso es algo que a mí me llena de orgullo que un líder como el presidente Rafael Correa que transformó el país me haya hecho ese pedido. Y eso le dijo, volvamos a Ecuador. No quería quedarse nunca en México, estaba en sus ideas. Bueno, México es una ciudad linda a la cual le tengo mucho agradecimiento, nos dieron el refugio, tanto en Bolivia como en México, nuestro agradecimiento a todos los que nos apoyaron en la Ciudad de México, al presidente Andrés Manuel López Obrador, hay en México compañeros todavía refugiados, pero uno también quiere volver a su tierra, o sea, no sabes cómo uno extraña, por ejemplo, en este caso, Santelena, nuestras playas, nuestra Guayaquil, su comida, su gente, sus tradiciones, o sea, siendo que México es un país muy lindo que también tiene tradiciones muy bonitas, uno extraña su tierra, su cielo, su comida, su gente, sus costumbres, cómo celebramos la Navidad, cómo celebramos el fin de año, justamente ahorita que estamos como saliendo de estas fiestas, nuestras tradiciones, ¿el viejo? Todo, ¿en México hay viejo? Todo, ellos no hacen viejo, por ejemplo, no hacen viejo y entonces ellos se van como de vacaciones, hacen una fiesta sencilla, en cambio, no hay fin de año como el de Ecuador, pienso yo, y no hay comida como la de Ecuador tampoco, uno extraña a su familia, eso es indiscutible. Para las futuras generaciones de asambleístas, ¿qué les recomendará a usted cuando ya ganen? Yo, en primer lugar, pido que cuando ganes, representes a quien te eligió, que no traiciones a quienes te eligieron, que no olvides de dónde vienes, es una frase del Papa Francisco, no olvidemos de dónde salimos, si yo vengo de la tierra, del pueblo montuvio, del pueblo indígena, del pueblo cholo, del pueblo afro, no me olvido de ellos, ese desclasamiento que tienen muchas veces los asambleístas no es correcto, si queremos llegar a una dignidad de este tipo, no nos olvidemos de dónde venimos, no nos olvidemos de las necesidades de ese pueblo y cumplamos lo que nos comprometimos, eso es fundamental y eso se llama lealtad, se llama coherencia, se llama principios, entonces, y eso también es algo que justamente en este momento de debate de la consulta popular hay que decirlo, no se trata de reducir el número de asambleístas, que por reducir 17 asambleístas las cosas van a cambiar, esa no es la salida, eso es un engaño social, el señor Lazo está engañando al pueblo ecuatoriano, te está diciendo que porque reduzca 17 asambleístas que por cierto le quitan representación también a la provincia de Santa Elena porque disminuye el número de asambleístas que ahora van a poner en el parlamento ecuatoriano y que por eso ya se va a solucionar los problemas del Ecuador y que por eso ya se va a solucionar la inseguridad, absolutamente falso, lo que tenemos que hacer es votar bien, es revisar el currículum de esa persona y ahí votar, votar bien, votar por la coherencia de las personas, por la lealtad con el pueblo de las personas y por supuesto también por su preparación, entonces, ¿quieres ser asambleísta? prepárate, pero lo primero son tus principios, la coherencia, eso es lo que pedimos por ejemplo para toda la nueva camada de jóvenes que queremos que lleguen a hacer política, Correa siempre apostó por la juventud, por eso recuerden ustedes cuántas becas internacionales, más de 20 mil jóvenes salieron del país para educarse en las mejores universidades del mundo, pero tú puedes ser muy brillante y finalmente puedes obrar para el mal, entonces la idea es tener principios, tener coherencia, tener lealtad con tu pueblo y siempre hacerlo mejor para nuestra gente. En la asamblea también se vio la equidad e igualdad de género que fue un punto brillante que ahí pegó también su proyecto político, cuénteme un poco de eso, de incluir a la mujer en las grandes cosas. Bueno, eso fue desde el inicio del presidente Correa por ejemplo cuando él estructura su gabinete la mitad del gabinete eran mujeres, entonces comienzas a ver a la mujer en este nuevo rol mucho más protagónico y así mismo en la asamblea nacional comienzan las mujeres a tener más espacios ya por ley también y comenzamos a ganar ese protagonismo. Ahora, ser mujer no lo es todo, también hemos tenido mujeres que traicionan, por eso yo hablo de principios y de lealtades, ¿verdad? Principios que tienen que ser inquebrantables y lealtad con tu pueblo, con tu gente, con quien representas. No es que llegas e inmediatamente das el camisetazo, por eso digo, no se trata en el caso de la pregunta 3 lo que dicen reducir 17 asambleístas, gran cosa reducir 17 asambleístas, hemos tenido congresos pasados, los congresos por ejemplo de los cenicerasos eran menos asambleístas, ¿era mejor el Congreso Nacional? No era mejor, lo que tenemos que hacer es votar bien y al señor Lazo decirle que no porque lo que nos está planteando es una mentira, es un engaño social y lo que él quiere es tener el aval, la confianza del pueblo para decir ahora sí voy a vender Coca-Cola Sinclair, ahora sí voy a privatizar la seguridad social, ahora sí voy a privatizar las carreteras, ahora sí voy a vender la CNT, por eso debe perder la consulta popular, por eso nosotros estamos haciendo campaña en este momento por el no en la consulta popular. Usted ya tiene ahorita actualmente dos periodos, eso ya la limita a volverse a reelegir, ¿cuál es su siguiente paso si ya no puede ser asambleísta? Bueno, eso ya dependerá de nuestro partido, nuestro partido es el que decide dónde va cada uno de nosotros, pero mucho tiempo, desde los 10 años que estuvo el presidente Correa, mucho más tiempo fui militante, mucho más tiempo estuve con mis compañeros, con mis bases, así que si nos toca regresar a la militancia, a la lucha, a prepararse, a preparar a nuestros jóvenes, allí estaré, allí estaré, donde nos diga esa dirección de nuestro partido. Usted no es la persona que ya se le termina el cargo y se desaparece. Nunca, nunca, como les contaba al inicio, hacemos militancia, hemos luchado por derechos desde la universidad, desde la universidad peleábamos por la gratuidad de la educación superior y seguiremos peleando por los derechos de nuestra gente. Para cerrar ya la entrevista, algo que yo no le había preguntado, pero quiere decirle al pueblo ecuatoriano. Bueno, a estar atentos, muchas veces no queremos saber nada de la política porque efectivamente en este momento la política no es tan agradable y buscan que no sea agradable porque quieren que pocos decidan. Entonces, a estar muy atentos de lo que está pasando, a estar muy atentos de esta consulta popular descabellada, que es un nuevo engaño social, no se olviden de que ya votamos alguna vez sí por la consulta Mañosa de Moreno y lo destruyeron todo. Ahora, otra vez, lo que quiere el señor Lazo son dos cosas. Uno, aumentar su credibilidad que está por los pisos y segundo, quedarse con las actuales autoridades de control para que no lo fiscalicen. Es decir, todas estas autoridades actuales se quedarían todo el periodo del señor Lazo y así no tendría ni quien lo fiscalice, ni quien lo supervise, ni quien lo audite y eso es incorrecto. Por eso esta consulta hay que decirle que no a todos invitarlos a revisar esas ocho preguntas y meternos en política porque si decidimos bien las cosas para el país van bien. Muchas gracias por su tiempo y por el espacio. También les queremos mencionar a las personas que nos están viendo el video que se suscriban, que les den like y que comenten para que el video llegue a más personas. Muchas gracias a ustedes, a Santelena, a Ecuador TV. Santelena, Ecuador TV. Muchas gracias.